el día de hoy los cinco mejores sedanes hasta los 12 mil dólares o los 40 millones de pesos obviamente me estoy refiriendo a los autos nuevos porque usados se consiguen mucho mejores autos pero bueno esto es un tema que tendremos que hablar luego en el paredón denle like a este vídeo si quieren que hablemos de eso si quieres comprar un auto sedan es porque tienes familia o si no es que te gustan los autos que se ven más masculinos porque seamos sinceros los autos compactos no es lo más masculino del mundo a la hora de comprar un auto no hablo de la pinta obviamente aunque siendo sincero los autos compactos son más económicos en combustible podrían llegar a ser más veloces que los sedán pero bueno hay gente que elegimos los autos sedán nos gustan más un auto con más cuerpo más viril y con más presencia entonces empecemos acá en el mercado colombiano solamente tenemos cinco autos se dan hasta los 12 mil dólares o 40 millones de pesos por lo tanto aquí ningún auto se va a quedar por fuera en la en la cuenta de los sedán hasta los 40 millones de pesos entonces vamos a mirar cuál es del peor auto al mejor auto que tú puedas comprar bueno que se tuvo en cuenta para hacer está este ranking se tuvo en cuenta que el auto sea confiable que no consuma tanto combustible que tenga una buena recuperación de aceleración un buen fondo si te gustan las competencias los piques los cuartos de milla también lo miramos miramos también el espacio que tiene para albergar maletas equipaje y miramos obviamente qué tal es su reventa y que sea fácil de conseguir los repuestos no sé obviamente no hay nada peor que tener un auto que no tenga buen respaldo en el mercado y que todo todo de conseguirlo con el concesionario y salga carísimo obviamente no tuvimos en cuenta ni el equipamiento ni tampoco la gama de colores ni si el carro es así o asada en la pinta que si los asientos tienen masajeadores y los asientos vienen color rosado si el carrito tiene pantalla no eso no lo miramos acá un fierro es un fierro y lo importante es que el auto sea confiable que sea divertido de manejar divertido de conducir y fáciles de conseguir su repuesto sea fácil de mantener el estilo ya se lo da cada dueño a su auto además seamos sinceros en el mercado de fuera del concesionario hay mejores productos y más baratos sin necesidad de pagar iva ni nada de eso iva pues es el impuesto que pone el gobierno a las partes de los autos todo lo que venga el concesionario es mucho más caro y hasta de pronto no es de la mejor calidad la mención especial en cuanto a seguridad es para el voyage y para el logan son los autos más seguros del segmento logrando así una de cinco estrellas de seguridad lo sé no es mucho pero son los autos mejor armados del segmento y con más aditamentos de seguridad posible pues ustedes saben que estos son los autos serán más baratos del segmento y en cuanto a la mejor suspensión el carro más estable del segmento se lo vamos a dar al volkswagen voyage es un auto que tiene suspensión independiente adelante y trasera con una barra estabilizadora por lo tanto es el mejor auto en cuanto a suspensión y estabilidad el volkswagen voyage sin más preámbulo démosle inicio a esto número 5 Gelly o Gilly como no sé cómo le digan S7 bueno este es un auto que obviamente entró acá porque sólo habían cinco autos sino de seguro no habría llegado ni siquiera en los cinco primeros llegó el quinto porque hay cinco autos en competencia bueno este es un auto chino es un auto que llega a un precio de más o menos unos 38 millones de pesos colombianos al mercado igual para mirar cosas más específicas de este auto arriba a la derecha podrán encontrar fue el link o el vídeo pues para que ustedes vean todas las especificaciones de este auto que ya le hicimos en el paredón bueno este auto tiene como puntos destacados lo que se refiere a espacio de maletero con 680 litros de capacidad es un maletero enorme el de este auto y otro punto que se destaca frente a su competencia es en lo que se refiere al cuarto de milla este carro para fundían en aceleración es muy bueno debido a sus buenos caballos de fuerza que tiene y pues bueno es pesado pero es que con sus 136 caballos de fuerza que tiene debe ser muy buen auto para lo que se refiere a cuarto de milla una aceleración a fondo sin curvas en los puntos en contra de este auto tenemos lo siguiente obviamente su confiabilidad de origen es un auto chino eso sí pues obviamente no es que sea lo mejor del mundo otra cosa otra desventaja frente a sus competidores es el consumo de combustible que obviamente es el auto con el motor más grande del segmento hasta los 40 millones de pesos por lo tanto es el que más combustible consume de todos sus competidores hasta este hasta este precio el tema de repuestos que obviamente no se le consigue ya que no es un auto muy vendido por lo tanto no hay mucha demanda sus partes no se consiguen en cualquier sitio tocaría al concesionario si el concesión el concesionario no tiene mucho respaldo por lo tanto a veces una parte se le puede demorar un mes en llegar o como hay otras que le pueden llegar ahí mismo pero pues obviamente los precios no son fáciles los repuestos no son fáciles te puedes quedar con el carro un mes estacionado en el garaje entonces por lo tanto este auto tiene muchas contras en revento obviamente también pésimo quien va a comprar un auto chin usado entonces por eso es un auto que queda en el quinto lugar de este ranking logrando 17 puntos de 35 posibles número 4 el número 4 se lo vamos a dar al chevrolet sale este es un auto un referente en ventas eso sí es un excelente no es un auto muy vendido muy popular en el mercado es un auto chino ensamblado en colombia cuya producción ya se detuvo ya lo van a dejar de producir dentro de muy poco de hecho ya lo dejaron de producir sin embargo no se ha terminado de vender las últimas unidades de este auto este es un auto que trajo chevrolet por un precio barato realmente no se destaca en ninguno de los puntos pero tampoco llega a ser el más malo en ninguno de los puntos evaluados es un auto que como que pasa por desapercibido no es la mejor opción entonces obviamente es como por cumplir la tarea como por vender un auto barato y obviamente con el logo de chevrolet que ya tiene mucha tradición en el mercado colombiano en el item donde más se destaca sin ser el mejor siendo el segundo auto mejor es en el consumo de combustible en el segmento es el segundo mejor auto en cuanto a consumo de combustible con 44 kilómetros por galón en lo único que tal vez se podría destacar este auto es el que es el más barato del segmento es el auto más barato de que tú puedas comprar hasta los 40 millones se dan más sin embargo no es el más recomendable un autico bastante mediocre de una procedencia china o sea bastante cuestionable número 3 el número 3 se lo vamos a dar al chevrolet beat este es un auto que llega de un masacote entre una idea de opel pero opel se separa el chevrolet entonces la producción de este auto que en manos coreanas de daewoo podría ser obviamente que hay que saber esto no antes de la versión sedán de el spa y ti y es un auto ensamblado en colombia bueno este auto se destaca en económico que es el consumo de combustible es el auto más económico del segmento de los sedán hasta los 40 millones de pesos y también se destaca en el precio de los repuestos también es un auto muy barato de mantener este chevrolet beat sin embargo es un auto bastante mediocre en lo que se refiere a performance es un auto que para acelerar para recuperarse es demasiado lento si tú lo quieres para cuarto de milla también te vas a llevar una decepción y si tú además de esto necesitas espacio en maletero es el auto que tiene menos espacio en maletero de este segmento de autos listo por lo tanto este auto logra 22 puntos de 35 quedando en el tercer lugar obviamente que en el podio debido a que no tiene demasiada competencia número 2 bueno nos acercamos al lugar al mejor lugar de este top a la cima del top y el segundo lugar se lo vamos a dar al rey no logra un segundo lugar que bueno está bien segundo lugar ok aceptable en los puntos más destacados tiene conseguirle repuestos es un auto barato en repuestos fácil de mantener y además de eso es un auto que tú lo puedes cuando te canses de lo quieras vender lo vendes bastante fácil en los puntos en contra que tiene este auto rumano ensamblado en colombia recuerda que este auto no es francés no 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 es rumano no este auto como puntos en contra tiene los siguientes es el auto que más consume combustible el segmento con sus ocho válvulas y pesa horriblemente es un auto pesadísimo de ocho válvulas que solamente le sacan 85 caballos de fuerza y un torque muy mediocre también lo único es que lo logra bajas revoluciones pero de hecho es un carro mediocre en ese sentido y otro punto en el que es muy pésimo este auto es en lo que se refiere a cuarto de milla si tú quieres ir con tus amigos al cuarto de milla en un reno logan créeme que te va a ir demasiado mal y vas a hacer el oso es un auto demasiado lento esto no quiere decir que sea el más malo en lo que se refiere a recuperaciones de aceleración debido a que agarra el torque a bajas revoluciones es mediocre en aceleración y pésimo en lo que se refiere ya a fondo cuarto de milla es un auto con un buen espacio de maletero sin embargo es borrado por el chinogeli s7 ese auto tiene más maletero que el logan sin embargo el logan se lleva el segundo mejor lugar en cuanto espacio de maleteo y finalmente el mejor de todos hasta los 40 millones o 12 mil dólares el número uno el número uno es para el volkswagen voy un aplauso para este auto este auto tiene muchas cosas buenas la mejor marca del segmento en calidad es un auto con partes alemanas armado en el brasil bastante bien otro punto en el que se destaca es en la aceleración este es un auto que tiene una respuesta este increíble tiene un muy buen torque que lo agarra muy bajas revoluciones y no es un auto tan pesado es un es el mejor del segmento hasta los 40 millones en capacidad de respuesta de aceleración es un buen auto en cuanto a repuestos porque si bien sus repuestos no son lo más barato del mundo eso sí se le destaca que los repuestos le duran demasiado entonces lo que te gastas en una cosa te lo ahorras en la otra porque es un auto que te va a durar todo lo que tú quieras y finalmente en su punto más malo sin ser el más pésimo de todos es en la reventa debido al desconocimiento de los colombianos para comprar autos y que sólo en chevrolet o renault el voyage es un auto que es el 26 avó vehículo más vendido en colombia no es tan popular tampoco en ser un auto que nadie compra pero obviamente en comparación a estos autos tan populares como el logan el beat o el sale si le pasan ellos por encima al voyage bueno digamos que el sale no tanto porque el sale ya tiene fama de ser un auto chino de mala calidad entonces pues bueno que el sale es más vendido el voyage como que segunda mano da más confianza pero lo que es el beat y el logan si le pasan por encima al voyage en reventa sin embargo el voyage es un auto que no es difícil de vender logrando así el mejor de todos 27 puntos de 35 posibles ganándole a su antecesor que es el logan con 24 de 35 posibles por lo tanto cuando te decías a un auto barato pero se dan hasta los 40 millones de pesos ya sabes cuál es la mejor opción el volkswagen voyage es el auto recomendado por pasión b13 para comprar tu próximo auto nuevo en el próximo paredón estaremos mirando cuáles son los cinco mejores autos compactos o hatchback como le quieran decir hasta los 40 millones de pesos aquí si van a entrar los cinco mejores debido a que son 14 autos en este segmento entonces va a estar muy bueno escriban aquí abajo cuáles creen que son los cinco mejores autos compactos hasta los 40 millones de pesos nos vemos en un próximo vídeo bye y